El pasado 13 de febrero el Club Cambridge Fútbol Club cumplió 13 años de fundado, una institución que a través del tiempo ha ido fortaleciéndose, teniendo un crecimiento que los lleva hoy en día a ser una de las escuelas de formación en fútbol con mayor cantidad de deportistas. El Club Cambridge, en 13 años de fundados, nosotros hemos crecido mucho y siempre digo que no es casualidad, yo se lo resalto a los padres de familia, no es casualidad, es trabajo, es dedicación, es trasnochar, es madrugar. Nosotros iniciamos con 96 niños en el año 2011 y hoy por hoy enlistados tenemos 583 deportistas. En este 2024 el principal propósito es apostarle a participar en rentados a nivel local, departamental y nacional. Vamos a estar en la categoría sub 13 con nuestro equipo 2011 que viene de ser campeón acá en la categoría, que es un equipo bastante fuerte, que se ha venido trabajando ese proceso, pues el año pasado se hizo todo el esfuerzo junto con los padres de familia, que pues de verdad hicieron un trabajo muy arduo para poder mantenerlo en liga, en Cúcuta, jugando cada 15 días dos partidos, cada 15 días, sábado y domingo, los fines de semana. De igual forma llevando a la par el torneo de Cabo Caña, no quedando mal ni en un lado ni en el otro, logramos sacar pues muy buen provecho, muy buena experiencia, que era el objetivo que se buscaba, el objetivo principal en Cúcuta, ya que en liga participamos un año menor a la categoría. Llevamos un grupo 2011 participando en una categoría 2010 para foguear a los niños pensando en el proceso que este año pues ya van a estar en la categoría que es. Los entrenamientos se realizan todos los días según la categoría del jugador. Para esto, el club cuenta con un amplio personal dispuesto a enseñar y a formar niños y jóvenes futbolistas. Cambridge, cuna de campeones. Cambridge, cuna de campeones.